Mi nombre es Gemma Bentín, soy profesora de Buroveritas Formación, profesora en el área de Responsabilidad Corporativa. En la Masterclass de hoy, en esta sesión, vamos a desarrollar el resto de objetivos del desarrollo sostenible que teníamos pendientes. Retomamos esos 17 objetivos de los que hablamos en la Masterclass anterior, cuya bandera es, sobre todo, uno de los primeros objetivos, que es poner fin a la pobreza en su sentido más general y amplio. En este caso, vamos a ir desarrollando esos objetivos vinculados con infraestructuras, con ciudades, con producción y consumo responsable, los vinculados específicamente a todas las acciones relacionadas con el clima, con el cambio climático, tanto vía submarina, bosques, y acabaremos con, para mí, dos de los objetivos más destacados en este nuevo desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible, que son el objetivo número 16, vinculado con la paz, la justicia y las entidades solidarias, y el objetivo número 17, que refuerza la necesidad de establecer alianzas para alcanzar estas metas. En cuanto al primer objetivo que vamos a tratar en la clase de hoy, está vinculado a lo que es la industria, la innovación y la infraestructura. ¿Por qué? Pues lo vamos a tratar desde varios aspectos básicos, vinculados con la salud, vinculados con la comunicación, con la innovación, con el acceso a recursos de primera necesidad. Datos, y empezamos con datos para ver un poco la importancia de este porqué. 2.500 millones de personas en el día de hoy no disponen todavía de un acceso a servicios básicos de saneamiento, lo cual se traduce en deficiencias a nivel de salud y bienestar higiénico. Más de 1.000 millones de personas carecen de acceso a servicios de telefonía fiable. 800 millones de personas carecen acceso al agua. En la clase anterior hicimos una referencia a esos objetivos que estaban vinculados con el acceso al agua y al saneamiento. Pues nuevamente, con el desarrollo de la industria, la innovación y la infraestructura, volvemos a tratar estos temas desde un punto de vista más estructural y de innovación. Comentad que un 30% de la producción agrícola, solo un 30%, se somete a un procesamiento industrial en los países en desarrollo. ¿Cuál es el objetivo? Construir infraestructuras resilientes, es decir, que se adapten a esos cambios en el entorno, que se promueva una industrialización inclusiva y sostenible y sobre todo que se fomente la innovación para conseguir estos dos mini objetivos de los que vamos a hablar. ¿Cómo se desarrolla? Pues a través de ocho metas que están vinculadas a los medios que determinan sobre todo la calidad de vida. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario desarrollar este objetivo? ¿Por qué se ha puesto como un hito a conseguir? Pues sobre todo por la falta de medios para el desarrollo. Recordaros que una de las características principales de los ODS frente a los objetivos del milenio es que la acción para erradicar la pobreza en su sentido más global arrastra tanto a países en vías de desarrollo como a países desarrollados. Comentaros simplemente que la innovación y la infraestructura son elementos base importantísimos en ese efecto dominó del desarrollo y el bienestar social. Estamos hablando que con el desarrollo industrial lo que se fomenta es un crecimiento económico. No solamente a nivel de tecnologías de la información, de construcción de carreteras, saneamiento, energía eléctrica y agua. Todo eso constituye, como vamos a ver más adelante, uno de los objetivos que vamos a tratar con posterioridad, una base esencial para la construcción de centros urbanos sostenibles. Este desarrollo industrial que favorece el crecimiento económico también está vinculado a un desarrollo social ya que hay una contribución directa al empleo que sube el Producto Interior Bruto de los países. ¿Qué estamos haciendo? Mover elementos de ese entramado social vinculados a la propia calidad de vida. Porque una contribución al empleo, al PBI, se puede hacer también a través de un desarrollo de la investigación que fomente todas estas estructuras, toda esta industria que permita el desarrollo sostenible, abriendo por lo tanto las oportunidades a todas las personas. Estamos hablando que con esta innovación, con este bienestar y este desarrollo social y este crecimiento económico se genera de forma súper relacionada un impacto positivo en el medio ambiente. ¿Cuál es el mayor obstáculo con el que se encuentra este objetivo? Pues la falta de acción. Como vamos a ver, estamos hablando de responsabilidad corporativa, que es un campo tremendamente transversal. Unos objetivos están vinculados a otro. Esta falta de acción, lo vamos a ver al finalizar la masterclass, está complementada con esa necesidad de colaboración entre instituciones para desarrollar y conseguir estos objetivos del desarrollo sostenible. Un dato interesante que hay que tener en cuenta es que cada empleo en el sector de manufacturación crea más de dos empleos en otros sectores de la economía. Por eso potenciar la industria, la innovación y las infraestructuras es un paso importante para estos desarrollos que se marca la ONU con este procedimiento. ¿Qué podemos hacer nosotros? A nivel social, creando normas y reglamentos que garanticen una gestión sostenible a nivel empresarial, fomentando la colaboración entre el sector público y ONGs con el objetivo de promover el crecimiento sostenible en países de desarrollo. Exigir como ciudadanos, y esto es importante, porque creo que una de las claves de los objetivos del desarrollo sostenible es concienciar a la ciudadanía, al individuo, de que forma parte de una sociedad y que es responsable de sus acciones en la elección, como vamos a ver cuando tratemos el tema del consumo responsable, y en la exigencia a nuestros políticos o responsables para que den prioridad a estos objetivos del desarrollo sostenible. Hablando de prioridades y de acciones políticas, comentar que uno de los objetivos es la reducción de las desigualdades. Actualmente ha habido muchos avances en este aspecto, pero todavía nos encontramos con ecos de esta realidad, sobre todo en países en vías de desarrollo, donde, por ejemplo, las mujeres en las zonas más rurales tienen el triple de posibilidades de fallecer en el parto. Otro dato significativo es que tenemos casi 70 millones de niños menores de 5 años que podrían, que pueden fallecer por causas previsibles, vinculadas sobre todo a una falta de infraestructura o de estructura sanitaria. Otro dato que nos tiene que hacer pensar sobre cómo están las cosas y a dónde queremos llegar es que solo un 30% de la producción agrícola, como hemos visto antes, se somete a un proceso industrial. Esto forma parte de esta desigualdad entre países, dentro del país y entre esos países, es decir, entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Objetivo de esta meta es reducir las desigualdades dentro y fuera. ¿Para qué? Para conseguir un avance real, un gran avance, y reducir esas diferencias tanto a nivel de ingresos económicos, de género, edad, discapacidad, orientación sexual, raza, clase, etnia o religión. ¿Por qué se produce y por qué se ha marcado este objetivo? Pues porque realmente actualmente existe una falta de medios para ese desarrollo social y económico, para ese desarrollo a nivel cultural y a esa diversidad religiosa. Hay una crisis de valores donde el temor a otras cosas ajenas, a lo que prevalece en tu entorno, nos lleva a tomar decisiones que fomentan la desigualdad. Una igualdad supone en sí, a nivel social, un incremento del semento de plenitud en el ciudadano. Este sentimiento de plenitud está vinculado, por lo tanto, a un desarrollo social porque aumenta, incrementa esa valía sobre las personas. Por lo tanto, desarrollando políticas sociales y económicas universales, conseguiremos dar un impulso a ese desarrollo económico, por ejemplo, disminuyendo la delincuencia en ciertas zonas suburbanas, en ciertas urbes de países en vías de desarrollo, que fomentará un desarrollo sostenible, ya que esta disminución de la delincuencia incrementará el bienestar social de esos territorios, fomentando, por lo tanto, el desarrollo a nivel urbano, disminuyendo enfermedades. La atención a las comunidades desfavorecidas es una de las acciones esenciales para realizar esta interconexión global, para reducir esa desigualdad dentro del país y entre países, siempre bajo el lema de no a la exclusión. Una atención a las comunidades desfavorecidas supondrían también la dignificación al medioambiente, con lo cual tenemos otro impacto positivo en el medioambiente. Recordemos que una de las metas o fines destacados de estos ODS es el medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Con esta reducción de la desigualdad, con este fomento de la diversidad, conseguiríamos entablar una estructura donde fuese posible el desarrollo de una vida digna. Como un dato significativo, comentaros que los ingresos medios de las familias pobres, en un estudio realizado por la UNO entre 2007 y 2012, han crecido más rápidamente que los promedios nacionales, lo cual es un dato esperanzador. Aún así, queda mucho por avanzar. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Bueno, pues a nivel de legislación, por ejemplo, eliminar todas aquellas leyes políticas y prácticas discriminatorias. Mejorar la presentación de los países en desarrollo durante la adopción de decisiones sobre problemas mundiales. Soluciones eficaces donde ellos tengan voz y voto, ya que son los principales protagonistas de esa situación. Promocionar, y esto es un caso en el que estamos viviendo actualmente, la migración segura, regular y responsable. Seguimos en el ámbito social, vinculado con infraestructuras y con desarrollo, tenemos el objetivo vinculado a ciudades y comunidades sostenibles. Comentar que las ciudades en este momento ocupan un 3% de la superficie terrestre y representan entre un 61% y un 80% del elemento de mayor consumo de energía a nivel mundial. Estas ciudades suponen, por otro lado, el 75% de las emisiones de carbono, o sea, que es un elemento que hay que vigilar. La mitad de la humanidad, estamos hablando aproximadamente de unos 3.500 millones de personas, actualmente residen en ciudades. Esto nos hace pensar y centrar en estas concentraciones nuestra idea de futuro urbano. Más de 820 millones de personas que viven en ciudades residen en barrios marginales, forman parte de esas comunidades desfavorecidas de las que hemos hablado hace un momento. Estos barrios marginales que suelen sufrir vulnerabilidad ante desastres naturales, por eso, como hemos visto antes, el desarrollo de infraestructuras resilientes que puedan soportar cambios en el entorno, favoreciendo la sanidad y la seguridad de los ciudadanos que residen en esos hogares. Objetivo con estas 10 metas que se incluyan en este ODS es lograr que las ciudades y todos los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Es el futuro urbano. Es un avance con visión. Y esta falta de medios para el desarrollo, medios a nivel social y medios a nivel económico, es lo que ha hecho a la ONU marcar este objetivo como uno de los fines a conseguir con los ODS. ¿Qué nos falta? Como todo, conciencia crítica. ¿Por qué? Porque con una planificación urbanística eficiente conseguiríamos reducir todos los barrios marginales, los suburbios y mejorar la movilidad, lo que supone directamente un desarrollo social al incrementar la salud y la esperanza de vida. Estamos hablando de una prosperidad compartida. ¿Por qué? Porque con esta planificación urbanística que influye en el desarrollo social revierte a través de un incremento del PIB en el propio desarrollo económico de las concentraciones urbanas que supone un desarrollo sostenible al aumentar la calidad de vida con estas nuevas comunidades y ciudades sostenibles. Lo que supone, por otro lado, nuevamente es un impacto positivo en el medioambiente. Comentaros como dato a tener en cuenta que en los próximos decenios el 95% de la expansión urbana tendrá lugar en países en desarrollo. Por eso es tan importante y por eso se ha enfatizado tanto con estos ODS en el desarrollo tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Es una acción global. No depende solo de los países con mayor poder adquisitivo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues para empezar, conciencia crítica, participación activa, tanto en la gobernanza como en la gestión de la ciudad. Porque tenemos que vincular estas futuras comunidades sostenibles como un desarrollo de una visión de futuro que responda, por otro lado, a esas necesidades e intereses de todos los ciudadanos que confluyen en estas concentraciones urbanísticas. Conciencia crítica, que es lo que nos falta. Conciencia crítica que también, por otro lado, tenemos en el objetivo número 12, relacionado con el consumo responsable y la producción. Comentaros, no hace falta que os lo recuerde, que el consumidor, el cliente, es uno de los stakeholders más importantes vinculados a esta área de la responsabilidad corporativa. A nivel crítico, a nivel de promoción de acciones y a nivel de actuación propia. Pero si estamos hablando de ética, estamos hablando de la manifestación práctica de un comportamiento, de una elección. Y ahí es donde entramos nosotros como consumidores. Datos que nos pueden preocupar. Bueno, pues si alcanzamos los 9.600 millones de personas en el 2050, según estudios y análisis de aumento de población, necesitaríamos por lo menos tres planetas como la Tierra para mantener nuestro actual estilo de vida. O sea, imposible. Un tercio de los alimentos producidos anualmente, estamos hablando de 1.300 millones de toneladas, traducido a un lenguaje económico, estaríamos hablando de un billón de dólares, se desperdician, se deterioran. Un tercio de los alimentos producidos anualmente es un porcentaje elevadísimo. Retomamos el consumo de los hogares en las urbes, en las ciudades. Comentar, recordar que cada hogar consume el 29% de la energía mundial, es decir, a nivel global, lo que supone un 21% de la emisión es de CO2 y el utilizar, por ejemplo, elementos innovadores, sostenibles, como las bombillas de alto rendimiento, supondría un ahorro de 120.000 millones de dólares al año. O sea, nosotros como consumidores son datos que deberíamos tener en cuenta, no solo en nuestros hogares, sino también en nuestros lugares de trabajo, porque así es como contribuimos a esa sostenibilidad, a ese intento de mantener nuestras necesidades sin perjudicar las necesidades o las posibilidades de generaciones futuras. Vinculándolo otra vez nuevamente con el recurso natural del agua, comentaros que la contaminación urbana humana rompe ese ciclo del reciclaje natural del agua, ¿cómo? Pues a través de dos acciones básicas para mantener este estilo de vida que tenemos actualmente, como es la actividad agrícola y la actividad de la industria textil. ¿Qué tenemos que conseguir? Pues garantizar modalidades de consumo y de producción sostenible, como a través de estas 11 metas que se recoge en este ODS. No podemos comprometer los recursos para generaciones futuras porque estamos poniendo fin al desarrollo. ¿Qué nos falta? Una visión del futuro y una conciencia de impacto. Por eso, tanto la producción como el consumo responsable son elementos básicos para conseguir erradicar de forma global y total la pobreza. Con este consumo responsable, con esta producción sostenible se incrementa la clase media, hay un aumento de la prosperidad a nivel individual que se ve reflejado de forma más global en la sociedad. Esto supone un aumento de la demanda. Como personas, hay un incremento de la salud y la esperanza de vida y todo el ciclo económico se ve reforzado. ¿Qué ocurre cuando se producen daños al medioambiente? Pues que limitamos estos recursos naturales que ya tienen unos límites. Cuando hay una superpoblación, ese elemento de sostenibilidad y bienestar queda en riesgo. Controlando estos impactos sobre el medioambiente desarrollamos de forma sostenible un estilo de vida con cambios muy sencillos como pueden ser nuevas modalidades de consumo y de producción. ¿Con esto qué hacemos? Fomentar el fluido natural de los ciclos de vida y el uso de los productos a través de la comprensión de los impactos sobre todo en lo que es la cadena de valor. Evaluando e identificando esos puntos críticos que generan impactos negativos en nuestro entorno. A nivel global no hablo solo medioambiental. ¿Cómo personas, como ciudadanos qué podemos hacer? Bueno, pues reducción de desechos, una compra responsable, es decir, crítica, realizando una reflexión ante el servicio del producto que vamos a adquirir y que realmente nos compensa. Fomentando la figura del proveedor local y sostenible que se preocupa por sus impactos y promocionando y promocionando prácticas sostenibles en la adquisición pública. Aquí el papel importante de la administración pública y de los gobiernos en todo este proceso de concienciación y visión crítica. Pasamos ahora a otro bloque donde englobaremos todos aquellos temas objetivos vinculados con el medioambiente. Por ejemplo, el primero es la acción por el clima. ¿Por qué? Porque aunque se han tenido ciertos controles y se ha moderado el aumento de la temperatura, todavía las previsiones en cuanto al incremento de la temperatura en nuestro planeta a finales de siglo son superiores al 1,5%. Recordaros, por ejemplo, que en los acuerdos de París se ha estimado no superar ese 2% de aumento de la temperatura global del planeta. Con el aumento de la temperatura esto es una cadena o un efecto dominó, disminuye la producción agrícola suponiendo, por lo tanto, un deterioro y una dificultad para el acceso de recursos de primera necesidad en ciertas poblaciones. En todas, en general, pero unas con más dificultad que otras. Esta acción por el clima también está vinculada a una subida en el nivel del mar. También se han estado desarrollando medidas y procedimientos de control entre primeros del siglo XX y el 2010 hubo un incremento de 19 centímetros debido al calentamiento global y al deshielo por la pérdida de hielo en el Ártico y las previsiones para los 1.100 por ejemplo si no cambiamos de actitud y no se desarrollan unos mecanismos de control es que el nivel del mar ascienda entre 40 y 63 centímetros. El aumento de las emisiones mundiales de carbono ha subido un... ha incrementado un 50% desde 1990 sobre todo lo que es a principios de 2000 hasta 2010 ha habido ahí un pico de alarma en cuanto al incremento de los gases de efecto invernadero. ¿Qué se pretende con este objetivo? Pues adoptar las medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos a través de estas cinco metas. comentaros que la acción por el clima es una cuestión que nos afecta a todos a todos los países a todos los ciudadanos de todos los continentes y que probablemente no se tomen medidas es un tema complejo pero a nivel de concienciación por falta de educación y sensibilización con este tema. Al final es una cuestión de valores. Es un cambio climático supone el desarrollo de fenómenos meteorológicos extremos que cambiaría por lo tanto los ritmos sociales de la sociedad afectando a los propios bienes de la misma. Generaría una población más vulnerable con una mayor afección a todos los niveles económico social de salud y generaría por otro lado conflictos porque habría una lucha de recursos de primera necesidad. Lo que estamos desarrollando con este objetivo es el fomento a la innovación e inversiones a largo plazo con nuevas modalidades productivas controlaremos los riesgos y las oportunidades dentro del mercado veremos oportunidades de mercado que están ahí desarrollando por lo tanto un mercado más competitivo fomentando el crecimiento y el desarrollo a nivel social. ¿Qué podemos hacer? Bueno pues utilizar fomentar el uso de energías renovables comentaros que en 2015 hubo una inversión de 286 mil millones de dólares en este área y desarrollar la economía baja en carbono como se llama que busca realmente lo que busca es una mayor eficiencia energética en la reducción de la huella de carbono uno de los elementos que causan estos cambios climáticos aunque estemos dentro de un posible ciclo dentro de los ciclos de la tierra es innegable que la actividad y la acción humana ha fomentado y ha desarrollado y ha potenciado este cambio intentar cumplir los acuerdos de París y sobre todo adoptar medidas tecnológicas y cambios de comportamiento a nivel social tanto de gobierno como de ciudadanía fomentando por parte del gobierno la inversión y la innovación en todas estas nuevas energías renovables vinculado con el clima tenemos la vida submarina nuestros mares y océanos ¿qué pasa? bueno pues la contaminación de las aguas costeras y la eutrofización es decir el incremento de nutrientes dentro del agua que pueden generar el aumento de algas y plantas favoreciendo no evitando disminuyendo los niveles de oxígeno y por lo tanto repercutiendo en la fauna marina es todavía un hecho que está ahí de los 63 grandes ecosistemas marinos que contempla el programa de evaluación de aguas transfronterizas el 16% están bajo un nivel de riesgo alto o máximo es un 16% pero estamos hablando de que los océanos son elemento de fuentes necesarias en nuestro día a día tanto a nivel médico como a nivel de recursos de ciclos de purificación del agua el océano es un elemento muy importante que tenemos que cuidar otro otro hecho que está castigando la vida submarina es la acidificación de los océanos es decir hay una modificación química debido a los carbonatos del agua y está produciendo el deterioro de ciertas especies marinas y después otra vinculada directamente con la propia acción del hombre es la sobrepesca hay una reducción de la producción y se produce un deterioro del ecosistema y una disminución de la biodiversidad si ha habido una estabilización con medidas vinculadas a la pesca la restricción en temporadas incluso el fomentar otro tipo de pesca pero todavía encontramos porcentajes alarmantes por ejemplo en cuanto al coral un 20% del coral ha sido destruido un 24% está en peligro a corto plazo y un 26% está bajo el nivel de peligro a largo plazo ¿qué intentamos con estas 10 metas vinculadas a la vida submarina? pues conservar y utilizar de la forma más sostenible posible los océanos los mares y los recursos marinos los océanos como hemos dicho antes proporcionan alimentos medicinas biocombustibles y contribuyen a la descomposición molecular y a la eliminación de los desechos y contaminación es decir a ese ciclo de depuración natural del agua nuevamente estamos ante una falta de conciencia de sensibilización y una falta de educación ¿por qué? porque con una salud oceánica óptima fomentamos la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos dando fortaleza a esa biodiversidad una mala gestión en la salud de nuestros océanos genera un coste de 50.000 millones de dólares al año lo cual repercutiría en el crecimiento económico que estaría aparejado a una buena salud oceánica fomentando también por un lado el turismo que es una fuente de ingreso a nivel nacional importante en muchos países y fomentando por otro lado esa reducción a la pobreza con un incremento de salud el utilizar nuevos procedimientos de pesca como puede ser la pesca a pequeña escala incluso puede y os pongo como un dato anecdótico influir en esa diversidad e igualdad en y entre países vinculada en este caso a la igualdad de género porque en esta pesca a pequeña escala la participación de las mujeres es muy elevada esta pesca a pequeña escala también estaría relacionada con ese consumo responsable que acabamos de ver al fomentar la producción y el consumo de productos locales ¿qué podemos hacer nosotros? además de ser conscientes de esta alarma que tenemos en la vida submarina a través de nuestros representantes elaboración de reglamentos prácticas leyes o estrategias destinadas a la pequeña escala la administración con eficacia de zonas marinas protegidas la contribución mediante estas zonas marinas protegidas a reducir esa pobreza aumentando los ingresos de la comunidad y mejorando por lo tanto la salud de la misma favoreciendo como acabamos de decir el consumo responsable a nivel local con productos certificados y reduciendo la huella de carbono y el uso de plásticos que son un contaminante peligroso en nuestros mares océanos y toda la fauna submarina junto a esta tenemos el ecosistema terrestre los bosques ¿qué pasa con los bosques? tenemos que la degradación de la tierra afecta directamente casi al 75% de los países y poblaciones más empobrecidas del mundo estamos hablando de desertificación y degradación del suelo en zonas secas sobre todo en zonas vinculadas a América del Sur y África comentaros para que veáis la importancia de la conservación de estos ecosistemas terrestres que alrededor de 1.600 millones de personas dependen en su día a día de los bosques en cuanto a la diversidad de la fauna de las 8.300 razas de animales el 8% se ha extinguido y el 22% está en peligro de extinción ¿qué ocurre? bueno pues tenemos incautaciones por ejemplo hemos hablado de África o de América del Sur de fauna y madera silvestre en 2013 estas mayores incautaciones estaban vinculadas al marfil de los elefantes al pilasandro y al cuerno del rinoceronte y todavía hay caza furtiva el valor económico por ejemplo de la industria alimentaria a nivel mundial de los insectos portadores de polen es decir en el caso de las abejas que están en peligro de extinción aquí en España algunas es de 200.000 millones de dólares al año o sea a nivel económico fijaros la repercusión que tiene el deterioro de estos ecosistemas terrestres de estos bosques por ejemplo comentaros a nivel de medicamentos como hemos visto cuando hemos tratado los océanos tres cuartas partes de los medicamentos vendidos habitualmente con receta contienen derivados de plantas 12 metas ¿para qué? pues para gestionar de forma sostenible los bosques luchar contra la desertificación invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad el 31% de la superficie de nuestro planeta es un ecosistema de bosques terrestre si se han avanzado la mejora de los bosques pero ha sido un desavance desigual actualmente hay una preocupación encabecida vinculada a la disminución de la productividad y a la diversidad biológica como hemos dicho debido a la caza furtiva y a ese tráfico de fauna y flora silvestre nuevamente falta de conciencia de sensibilización y falta de educación una diversidad biológica que supone un aumento en la residencia de los efectos del cambio climático una adaptación hemos dicho al cambio climático es una reducción de riesgos y de desastres muchas veces estos bosques y esta biodiversidad supone un valor cultural y religioso con lo cual está vinculada a ese bienestar social bosques que como fuente de recursos suponen un desarrollo económico no solo en la industria alimentaria sino también en el ámbito de la salud a través de la industria farmacéutica ¿qué podemos hacer? ¿cuáles son nuestros procedimientos de actuación? bien pues una gestión forestal sostenible y eficiente a escala mundial que costaría entre 70.000 y 160.000 millones de dólares al año según últimos estudios de la Foro de la Organización de Naciones Unidas sobre Bosques intentar detener la pérdida de biodiversidad biológica a nivel mundial que supondría un coste de 150.000 a 440.000 millones de dólares al año según el convenio sobre diversidad biológica los últimos estudios y análisis que se han realizado fomentar nuevamente la producción sostenible y el consumo local y responsable tanto de alimentos como de productos y garantizar la participación de las comunidades locales en el propio desarrollo y gestión de estas zonas protegidas son su entorno son sus zonas ellos conocen y de ellos depende la estabilidad de esas zonas y fomentar por supuesto la cultura del reciclaje a nivel de ciudadanos para finalizar vamos a tratar dos para mí de los que son los objetivos más estructurales no más importantes pero sí más necesarios para que los objetivos y la acción que hay detrás de estos ODS se lleve a cabo uno es la paz la justicia y el desarrollo y consolidación de instituciones solidarias ¿por qué? bueno vamos nuevamente con los datos entre 5 y 6 personas de cada 100.000 en todo el mundo han sido víctimas de un homicidio voluntario esto según un estudio publicado en el 2015 especialmente los países más afectados en cuanto a estas víctimas de homicidio voluntario son África subsahariana Asia y América Latina en cuanto a la población infantil pues 8 de cada 10 niños entre los 1 y 14 años de edad han sido de forma periódica objeto de agresión psicológica o física y estoy hablando de un periodo comprendido entre el 2005 y el 2016 el porcentaje de mujeres cuya edad está comprendida entre los 18 y 29 años que han sufrido violencia sexual por primera vez antes de cumplir la mayoría de edad tiene un tope máximo de un 16% y es un porcentaje altísimo dadas las fechas en las que nos movemos actualmente es más hablando de justicia y de paz comentaros que el porcentaje mundial de personas que han sido detenidas sin haber sido condenadas por un delito apenas ha variado desde principios del siglo hasta hoy entre el 2003 y 2005 estábamos hablando de un 32% de personas que han sido condenadas o sea que han sido detenidas sin haber sido condenadas por un delito y del 2013 al 2015 ha disminuido un 1% de un 32% a un 31% vinculando esto al desarrollo de una sociedad de bienestar es un elemento crítico con el que se pone de manifiesto un aumento o un incremento de la injusticia y de las acciones de soborno y de un subsistema que perjudica el bienestar social a un nivel profundo más por ejemplo del 18% de las empresas del todo el mundo según un estudio realizado por Naciones Unidas en el 2015 han informado que han recibido al menos una solicitud de pago de soborno un porcentaje que aumenta en los países de ingresos bajos o medios bajos que alcanza un porcentaje del 25% frente a los países de ingresos altos donde este porcentaje de soborno es un 4 pero un 4 es un porcentaje altísimo más en una sociedad donde el bienestar tendría que ser una base esencial recogida a través de un comportamiento ético más de 110 países que han aprobado leyes y políticas sobre la libertad de información a nivel mundial no han conseguido un desarrollo total de estas capacidades vinculadas a la libertad de información por ejemplo de estos 110 países 47 no cuentan con disposiciones jurídicas claras para formular excepciones a este derecho y otros 47 por ejemplo carecen de disposiciones suficientes para fomentar una educación pública basada en un derecho de información de la libertad de información otro dato por ejemplo esencial vinculado con estas instituciones solidarias que deben fomentar el desarrollo de los ODS que es el 37% de los países contaban con una institución nacional de derechos humanos que respeta las normas convenidas internacionalmente esos principios de país del cambio climático de los que hemos hablado antes pero un 37% de los países es un porcentaje muy pobre frente a ese 100% de los países que deberían estar difundiendo y desarrollando una conciencia crítica frente a los impactos de todas nuestras acciones a nivel global como humanidad ¿qué se intenta con este objetivo? bueno pues promover sociedades justas pacíficas e inclusivas a través de 12 metas teniendo como base la justicia la paz y la inclusividad teniendo como base que nadie debería tener temor a ninguna forma de violencia nuevamente nos encontramos con un problema de valores de educación y de concienciación con instituciones públicas eficientes que permitiesen fomentar y ofrecer esa educación y esa salud de calidad que permitiesen desarrollar esas políticas económicas justas y que velasen por el medio ambiente se conseguiría digamos esa justicia y equidad necesarias para poner un marco una base sobre el que se desarrollasen estos objetivos del desarrollo sostenible estamos hablando de justicia y equidad que solo es posible mediante el trabajo conjunto de gobierno sociedad civil y comunidades la propia libertad de expresión de la que hablábamos hace un momento es una garantía de esta justicia y esta equidad es una forma de luchar contra esa corrupción contra esa delincuencia y contra esa violación de los derechos hay que fomentar las leyes políticas no discriminatorias ¿cómo? pues dado que el porcentaje de sobornos de esa falta de transparencia es un hito que hay que combatir todavía la rendición de cuentas podría ser una forma para fomentar esta justicia y equidad a nivel global una rendición de cuentas donde las instituciones tanto nacionales como internacionales como locales deberían exponer y difundir de la forma más clara y transparente sus acciones para dar ejemplo ¿cómo conseguimos esto? bueno pues no hace falta que nos vayamos a las instituciones sino simplemente como ciudadanos participando y siendo críticos con nuestros gobiernos con nuestras empresas con nuestra familia con nuestro actuar del día a día y concienciándonos de los efectos negativos tanto de la violencia armada como de cualquier otra forma de violencia que tienen tanto sobre el crecimiento económico sobre la salud y sobre el bienestar general el abuso de poder sobre la prestación de servicios públicos debería ser algo que estuviese perseguido incluso el ser consciente de esa retroalimentación que se produce entre exclusión y discriminación en la manifestación de los actos violentos debería ser un valor que nos detuviese o con el cual poder juzgar o analizar determinadas acciones para evitarlas como ciudadanos ejercer simplemente ejercer nuestro derecho a la libertad de información y a la opinión es un mecanismo crítico para fomentar esta justicia y esta paz impulsar realmente un cambio hacia la diversidad y a la inclusión debe ser nuestro que hacer como ciudadanos y como miembros de esta sociedad que busca el desarrollo de 17 objetivos sostenibles con el fin de erradicar de forma más global el sentido de la pobreza y para finalizar comentaros el último de los objetivos esencial para la acción como puede ser la vinculación y creación de alianzas para lograr estos objetivos alianzas entre quién entre todos los elementos sociales alianzas que se desarrollan a través de 19 metas 5 vinculadas con la economía a través de las finanzas 3 con la tecnología 1 con la capacidad de creación con la innovación 3 con el comercio ese ciclo o flujo esencial para mantener nuestros estados del bienestar actualmente y 3 vinculadas con cuestiones 3 no perdón 7 vinculadas con cuestiones sistémicas 3 vinculadas como hemos dicho antes con la coherencia normativa institucional es decir una legislación normativa con unos procedimientos 2 vinculadas con las alianzas entre los grupos de interés a nivel global y 2 vinculadas con esa supervisión con esa rendición de cuentas con ese sentido propio de transparencia ¿por qué? con estas alianzas para lograr los objetivos ¿qué estamos haciendo? y para mí este es uno de los objetivos más destacados de este nuevo proyecto de Naciones Unidas para erradicar la paz que es la prioridad de las personas y del planeta y el propio desarrollo y potenciación del compromiso para la acción con un objetivo que nadie se quede atrás y ¿cómo? movilizando los recursos existentes ¿cómo se logra estas alianzas? bueno tres elementos básicos de nuestra estructura que se tienen que enlazar tanto a nivel local regional como internacional es decir la visión compartida de principios y valores en un sentido de eficacia y de acción a través de los plantamientos acciones y objetivos de gobiernos del sector privado es decir la empresa y de la sociedad civil nosotros ¿cómo podemos hacerlo? bueno pues como hemos estado viendo hasta el momento exámenes de progresos realizados desempeño compartir experiencias fomentando la participación ciudadana alentando a los gobiernos a la asociación con empresas para la aplicación de estos ODS nosotros y es una yo creo que una de las características más frescas de estos ODS frente a los objetivos del desarrollo del milenio es la participación ciudadana vamos todos a la acción países en vías de desarrollo desarrollados gobiernos sector privado y el propio ciudadano por ejemplo si estáis interesados si queréis conocer las iniciativas que como personas como empresas se han puesto en marcha podéis visitar esta dirección de la Organización de Naciones Unidas Stable Development Partnership donde se recogen todas las iniciativas voluntarias propias para fomentar estos ODS simplemente comentaros que estos objetivos de desarrollo sostenibles no es una normativa de obligado cumplimiento y que lo que buscan es la integración el desarrollo equitativo equilibrado justo de nuestra sociedad teniendo en cuenta esa visión de futuro donde los recursos para futuras generaciones en el momento en el que estamos en la situación en la que vivimos pueden estar en situación de alarma espero por lo menos que hayáis podido vislumbrar un poquito cada uno de estos objetivos y que haya sido interesante gracias 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 por ver el video